La unidad de bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizó un operativo inopinado a giros especiales del centro de la ciudad. El local Quimbara fue sancionado con el 100% de la UIT al encontrar condiciones insalubres en la preparación de las bebidas que ofrecen al público, en serie sin mal estado y malas prácticas de manipulación. Asimismo, el local Sónica fue multado con una UIT al encontrar productos vencidos como las gaseosas y al encontrar un objeto extraño al interior. La vigilancia se desarrolló con el apoyo de Serenazgo de Huancayo y se visitaron un total de ocho locales del Girón Puno y Ayacucho. Acción realizada responde al plan de vigilancia por fiestas patrias.